Síguenos, arroba factores de poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Somos tu mejor opción en cauchos nacionales e importados. Rines, amortiguadores y balanceo para todo tipo de vehículos. Contamos con el mejor puente de alineación con la mejor tecnología de todo el país. Síguenos por arroba cauchera Frank Luis. Frank Luis, los más duros en cauchos. Regresamos con Agárrate. Aquí en el sur de la Florida tenemos un gran aliado para enfrentar la grave crisis de medicinas que hay en Venezuela. Se trata de Farm Aid Pharmacy. Visita su página web que es www.farm-aiderx.com Ahí vas a poder leer todas las condiciones de ellos para venderte las medicinas y enviártelas a Venezuela. Bueno, y además Farm Aid Pharmacy, si tú consigues un medicamento más económico en otras farmacias, te va a igualar el precio. Así que no hay pele. Tú tienes que ir a Farm Aid Pharmacy porque además la atención de esos muchachos en Farm Aid Pharmacy es como en nuestros países. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid Pharmacy está afiliada a todas las empresas de seguros. Así que con tu tarjetita de seguros todo te va a salir más económico. Bueno, en nuestro segmento semanal de Gerencia para Todos, nuestro compañero Rafael Nieves Leáñez le hizo una entrevista a un gran venezolano. Bueno, se trata de Jesús Aveledo. Jesús ha logrado cambiarle la vida a muchas personas aquí en Estados Unidos. Así que vamos a escuchar lo que Jesús Aveledo nos tiene que contar el día de hoy en entrevista con Rafael Nieves Leáñez. Esto es Gerencia para Todos, la principal iniciativa de emprendimiento en Venezuela, también en el mundo. En esta oportunidad, desde factores de poder podemos alcanzar globalmente a muchas más personas. Y hoy vamos a conversar con el doctor Jesús Aveledo Urdaneta, que es un venezolano con una proyección internacional. Su firma de abogados, Negocios USA, atiende y ayuda a múltiples inversionistas en el mundo. Bienvenido. Gracias Rafael, muy buenas noches. Un placer estar aquí en tu programa Gerencia para Todos. Con todo gusto contestaremos todas las preguntas que formulen esta noche. Hoy queremos conocer cuál es la misión de Negocios USA y cómo ha ayudado a tantas personas esta firma de abogados. Sí, fíjate, nuestra iniciativa se inició ya hace 26 años. Somos una firma de abogados, Negocios USA, que ha llevado al mundo durante 26 años nuestro evento de cómo hacer negocios en Estados Unidos. Con un sistema educativo, con un formato educativo, un seminario donde llevamos a diferentes profesionales a nivel internacional, hemos creado este evento ya con muchísimo éxito. Más de 300 mil personas han asistido a nivel mundial en este evento hoy en día y continuamos, llevamos rumbo a los 27 años que vamos a cumplir el próximo año. Hay algo interesante, doctor Aveledo, que quisiéramos resaltar. Y por las, vamos a decirlo así, las características personales. Tú naciste en los Estados Unidos y eres venezolano. Entonces, has podido hacer una fusión de, vamos a decirlo así, de las actividades características, ventajas de lo venezolano, lo latinoamericano y lo norteamericano. Háblanos de esa experiencia cultural, cómo ha funcionado para ti. Mira, sí, excelente. Yo tuve la fortuna, mis padres estaban estudiando aquí en los Estados Unidos y tuve la fortuna de nacer en este maravilloso, inmenso país, el cual siento que me ha dado todo. Siento que el límite, realmente, si tú cumples con las leyes en este país y cumple con toda la normativa de los Estados Unidos, yo creo que el cielo es el límite. Y tuve, sí, la fortuna de haber nacido acá. Mis padres estaban estudiando para esa época acá, he desarrollado parte de mi carrera en los Estados Unidos y ya durante los últimos 26 años hemos cumplido este objetivo de cómo hacer negocio en Estados Unidos y de dar a conocer esta firma a nivel mundial para traer inversiones a los Estados Unidos. Realmente la experiencia también como venezolano, soy venezolano también, porque obviamente padre y madre venezolano llevo a Venezuela en mi corazón y obviamente parte de nuestros eventos se han hecho durante los últimos 26 años también en Venezuela. Y evidentemente, bueno, como bien lo sabes, la comunidad hispana en los Estados Unidos es la comunidad que más ha crecido en los últimos años. Hoy en día se puede decir que estamos acercándonos quizás a 62 millones de personas de origen hispano y esto se va a duplicar quizás de aquí al 2030, vamos a llegar a ser alrededor de 90 millones y está proyectado por los Estados Unidos. De modo que la comunidad hispana en los Estados Unidos es una de las comunidades más importantes, más pujante en los últimos 10 años. La comunidad hispana se ha destacado muchísimo en los Estados Unidos a nivel empresarial y a nivel cultural también. Realmente hemos hecho un hito en este país donde todos los inmigrantes son bienvenidos. Realmente Estados Unidos es un país de inmigrantes y todos los inmigrantes que quieran cumplir con la ley van a ser siempre bienvenidos. ¿Cómo has organizado negocios USA para cumplir estos fines? Porque también entiendo que eso requiere una organización interna que también has llevado de una forma global a varios países en América y en Europa. ¿Cómo has estructurado eso? ¿Por qué lo has estructurado de esa forma? Sí, correcto. Negocios USA tiene hoy en día presencia en 14 países. Estamos inclusive en Europa, en Europa estamos en España, en Madrid y en Milán, Italia y hoy en día con posibilidad de expansión a París y a Londres. De modo que esto se ha convertido en una red global de inversiones y de negocios. Se inició en Latinoamérica, tenemos presencia como bien sabes, las oficinas principales están aquí en Brickell, en Miami. Tenemos oficinas en Ciudad México, en Bogotá, Colombia, Caracas, Venezuela, en Lima, Perú, Quito, Ecuador, Guayaquil. También tenemos en Brasil, en tres ciudades, Río, Sao Paulo y Fortaleza. Estamos en Santiago de Chile y también estamos en Buenos Aires, Argentina. De modo que se ha convertido en una experiencia global realmente para enseñar a los hispanos a hacer negocios en los Estados Unidos, hacerlo de la manera correcta, Rafael. Y como bien lo dice tu programa Gerencia para Todos, para que no cometan los errores que lamentablemente han cometido otros inversionistas en Estados Unidos y que le ha costado mucho dinero y mucho tiempo. Realmente nuestra organización está dedicada a ello, que cada vez con más excelencia los clientes nuestros y los hispanos que se acercan a hacer negocios en los Estados Unidos lo hagan de una manera correcta, eficiente y legal. Vamos a ver a continuación algunas fotografías muy interesantes que nos hacen ver el alcance personal y profesional que el doctor Jesús Avelé Durdaneta ha tenido. Por ejemplo, esa fotografía que estamos viendo en este momento con ocasión de que evento se realizó. Sí, mira, este fue un evento que hizo en ese momento el gobernador Río Scott, que hoy en día es senador por el Estado de Florida. Él organizó un evento para los venezolanos, el Día de la Hispanidad, aquí en la Florida, y fue un evento donde él inclusive entregó la Medalla de Libertad a varios venezolanos en aquel momento y tuvimos la fortuna de acompañarlo a ese momento el gobernador Río Scott, hoy en día senador por el Estado de la Florida. También es interesante destacar, bueno, esta otra fotografía es muy interesante, con la secretaria de Estado de entonces, Hillary Clinton. Sí, en su momento, para el momento era ya candidata a la presidencia y quiso tener un, quería conocer un poco más las elecciones que se estaban llevando en Venezuela, las elecciones precisamente de esta Asamblea Nacional, y invitó a un grupo de venezolanos a su casa en Washington, tuve la fortuna de ir y conversar con ella en ese momento, pues obviamente era candidata presidencial, y ella quería conocer un poco de Venezuela, y obviamente el grupo que fuimos hablamos con ella sobre cuál era la situación de Venezuela, y qué opinábamos nosotros de lo que estaba ocurriendo, y sentí que en ese momento estaba bastante informado. Obviamente no nos metemos en política, fue una invitación a nivel, pues obviamente ella ejercía para ese momento, había dejado de ser la secretaria de Estado norteamericana, y en ese momento era candidata presidencial. Mira, quiero detenerme en esta parte del análisis, de esta conversación contigo, Jesús, porque fíjate, esto marca de una manera interesante cómo un venezolano puede alcanzar objetivos empresariales, objetivos sociales, de una manera competitiva, global, lo cual genera, digamos, un alto grado de satisfacción para todos los venezolanos, pero también indica que has vencido dificultades, has cumplido un estándar más que proporcional, en libre competencia, que es uno de los valores que Gerencia para Todos exalta, el valor de la libre empresa, libre mercado, y tu empresa, y tú personalmente has competido, y has llegado a esos niveles, lo cual es muy interesante. Cuéntanos un poco cómo has logrado esto, qué dificultades has vencido para llegar a estos niveles. Mira, hace un reto muy interesante, realmente que a través de estos 26 años han sido altos y bajos, como toda empresa, pero siempre hemos tenido un norte, y el norte realmente ha sido la excelencia, el equipo de profesionales que nos ha acompañado durante estos 26 años, yo creo que ha sido fundamental. No solamente ha sido el equipo gerencial, el equipo que tenemos nosotros dirigiendo, Negocios USA, sino todos los profesionales que están alrededor de nosotros. Y obviamente, como te digo, no hay que tener ningún miedo, yo creo que, como te dije, la colectividad hispana sigue creciendo, y Estados Unidos es un país para desarrollarse, un país donde todos los inmigrantes son bienvenidos, y realmente uno aquí se puede sentir como pez en el agua. Este es un país donde, si tú te quieres desarrollar, realmente lo puedes hacer. Así que vas a encontrar muchísimas maneras de apoyo. Las cámaras de comercio fueron fundamentales, también a través de muchas de estas oportunidades. La comunidad empresarial venezolana acá, que ha crecido muchísimo. La comunidad latina, empresarial también de diferentes países de Latinoamérica, han apoyado mucho. Y como bien lo sabes, Miami, que estamos en el corazón del centro, pues como yo digo, la capital de las Américas, que se ha convertido Miami para todos los hispanoamericanos, yo creo que ha ayudado muchísimo. Realmente esto es un melting pot, un lugar donde muchas culturas están acá en Miami, aquí en la Florida, y ha sido un escenario ideal para desarrollar nuestro negocio. Quiero también detenerme especialmente en el tema gremial. Quisiera que nos hablaras sobre esas actividades, sobre la Cámara Venezolano-Americana, aquí en los Estados Unidos, qué contribuciones has realizado, de las cuales tú has participado muy bien. Y también otras cámaras que son interesantes, como la Cámara de Empresarios Gallegos, eso me llamó la atención, y también del Business Club, Venezuela Business Club, por favor. Sí, correcto, Rafael. El Estado de la Florida, especialmente la ciudad de Miami, funciona en muchísimas cámaras internacionales, una de ellas en la cual he sido director, en la cual hemos ayudado muchísimo, a través de muchísimos años, es la Cámara Venezolana-Americana de Comercio de los Estados Unidos. Como bien sabes, la colectividad venezolana ha crecido muchísimo durante los últimos 10 años aquí en Estados Unidos. Se ha posicionado en una comunidad bastante fuerte, muy preparada. Llegaron venezolanos muy preparados a los Estados Unidos en los últimos 10 años. Y la Cámara Venezolana ha desempeñado un papel de promoción de todas las actividades empresariales. Y he tenido la fortuna de ser director de ella por unos cuantos años y siempre apoyar las actividades. También acá, como lo mencionaste, se desarrolla el Venezuelan Business Club, una actividad netamente empresarial, dirigido por unos jóvenes muy brillantes que están aquí en la Florida y los cuales han también promovido las actividades empresariales de todos los venezolanos y de todos los hispanohamericanos que llegan acá. Y en especial, en el caso que me dijiste de la Oción de Empresarios Gallegos de los Estados Unidos, sí he tenido la fortuna de pertenecer a ellos y ayudarlos también con la inversión europea. Recientemente estuvo aquí el presidente de la Comunidad de Galicia, estuvo aquí visitándonos en la ciudad de Miami para promover los negocios entre España y los Estados Unidos. Mira, hay algo interesante que vamos a ver en la siguiente fotografía, que fue una distinción que recibiste del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica y queremos también conocer por qué ocurrió esta tan especial distinción. Correcto, sí. Tuve la fortuna doble porque realmente el Congreso de los Estados Unidos por primera vez en su historia entregó la medalla de honor a un grupo de venezolanos que hacían vida destacada aquí en los Estados Unidos. Para mí fue una fortuna doble porque aun cuando yo nací en los Estados Unidos y la mayoría de los que fueron homenajeados ese día no habían nacido en los Estados Unidos, tuve la fortuna doble de que me escogieran como ciudadano americano para integrar eso, habiendo nacido en Estados Unidos y en integrar ese grupo de venezolanos, también soy venezolano de padre y madre obviamente, de modo que para mí fue un motivo de orgullo. Ahí había muchos venezolanos destacados en los Estados Unidos, médicos, deportistas, en diferentes áreas, empresarios, personas que han hecho una vida muy destacada y era la primera vez que el Congreso norteamericano entregaba la medalla de honor a este grupo de venezolanos y yo tuve la fortuna de acompañarlos, a estar con ellos allí y de recibir el honor de tener esa medalla de honor que nos compromete mucho más con la comunidad hispana, nos compromete muchísimo más con los Estados Unidos y nos compromete muchísimo más con los valores democráticos y de libre empresa de este país. Sí, nuestro programa Gerencia para Todos, a través de la plataforma Factores de Poder, promueve esos valores porque pensamos que la libre empresa, el libre mercado es la solución social más eficaz. Si más personas se convierten en emprendedores, generan puestos de trabajo y contribuyen a la economía de cada nación en la que estén trabajando porque gracias a esta plataforma nos ven en todo el mundo y esto es algo que es muy interesante. Los venezolanos que estamos en todos los rincones del globo terráqueo están realizando iniciativas. ¿Qué consejo, qué visión puedes darle a estos empresarios, emprendedores de todos, de todas las tallas que están en diversos lugares del mundo puedes darnos para que apliquemos tu modelo de éxito? Mira, si como bien lo dice este país, los Estados Unidos de América están hechos de pequeñas y medianas empresas. La gente se caería para atrás si se da cuenta el número y la cantidad de microempresas y pequeñas empresas que mueven la economía norteamericana. Mucha gente piensa que son empresas grandes pero si te das cuenta realmente más de un 50% de las empresas y las microempresas de este país están hechas por empresas de menos de 10 empleados. De modo que aquí se incentiva que obviamente haya la libre empresa y no solamente la libre empresa sino la solución y ese es el modelo económico realmente como tú bien lo has dicho para salir de la pobreza para que cada quien pueda iniciar la empresa que quiera ser y estas micro pequeñas empresas las que desarrollaron en los Estados Unidos hace muchos años y este modelo de negocio sigue imperando. Yo creo que los venezolanos acá han sido un gran ejemplo han llegado a este país con algunas condiciones y todos han sido exitosos en este país la gran mayoría de ellos hoy en día con muchos negocios emprendiendo y se ha convertido en una colectividad empresarial bastante sólida en los Estados Unidos por sus iniciativas. También los hispanos realmente que vienen a hacer vida en los Estados Unidos vienen buscando ese sueño americano que ese sueño americano sí existe ese sueño americano existe y está listo para que cada uno de ustedes que quiera conquistarlo lo haga. Yo he podido conquistarlo a través de esto a pesar de haber nacido en los Estados Unidos y puedo decirlo con esa propiedad Estados Unidos me ha dado todo Estados Unidos es un país de trabajo un país donde se puede uno puede uno crecer puede uno educarse y la familia puede estar en paz y en libertad creciendo que creo que es un valor fundamental la libertad que va unida de la libre empresa. Claro, yo quiero insistir en el tema de la competitividad porque me imagino que la firma Negocios USA compite con otras firmas entonces quisiéramos saber también todos los emprendedores que estamos en el mundo cuál vamos a colocarlo de esta forma si tú pudieras dar una fórmula matemática para alcanzar el éxito siendo competitivo compitiendo en mercados internacionales donde bueno no hay ninguna ventaja todos tienen que competir en buena ley ¿cuál consideras tú que deberían ser los valores fundamentales para este emprendedor de esta categoría? Mira, yo siempre he dicho que buscar la excelencia realmente nosotros encontramos un nicho de negocio lo desarrollamos y buscamos la excelencia yo creo que el mejor consejo que pueda darle hoy a tus oyentes y a todas las personas que tienen tu programa de Gerencia para Todos es que hay que encontrar ese nicho de negocio desarrollarlo y buscar ser los mejores dentro de ese nicho de negocio y yo creo que esa es la mayor fórmula de éxito obviamente el trabajo que es fundamental en este país este es un país donde se trabaja arduamente pero que también puedes ver la recompensa en la libertad y obviamente no solamente en la libertad sino en ver tus sueños cumplidos de manera cuando desarrollas una empresa yo creo que el mayor orgullo de nosotros en estos 26 años es ver atrás y ver todo el buen trabajo que hemos hecho para todos nuestros clientes para todos los emprendedores así que el consejo que puedo dar es que ellos encuentren ese nicho que encuentren y lo hagan de la manera más excelente yo creo que es uno de los objetivos que busca tu programa de gerencia para todos que todo el mundo lo haga de gerencia y lo haga con una gerencia obviamente buscando óptimos resultados y siempre buscando los mejores del mercado buscando los mejores profesionales los mejores protagonistas y que se dediquen a eso yo creo que el trabajo hay que sentirlo en el corazón yo creo que eso es fundamental mira hay algo muy interesante también los libros que has escrito esto es muy importante este libro su pasaporte a los Estados Unidos que viene acompañado también de una serie de seminarios que realiza negocios USA en toda Latinoamérica y Europa háblanos de este libro y del seminario al que está relacionado este primer libro porque son varios libros sí correcto Rafael y todos los amigos de Gerencia para Todos como bien saben durante 26 años hemos dictado en todo el mundo hoy en día podemos decirlo nuestro seminario como hacer negocios en Estados Unidos y quise documentar esas experiencias para que todo el mundo tuviera acceso a ello el primer libro es titulado como hacer negocios en Estados Unidos es un libro que está dedicado a las empresas hispanas y latinoamericanas que han hecho negocios en los Estados Unidos cuál es la manera correcta de hacerlo y también los errores que se han cometido porque una de las cosas fundamentales que hay que aprender en este país es los errores que no se deben cometer y en ese libro están documentados los errores que han cometido muchos hispanos acá tiene un segundo capítulo de cómo exportar a los Estados Unidos y un tercer capítulo dedicado a bienes raíces es el primer libro de cómo hacer negocios en Estados Unidos el segundo libro es su pasaporte a los Estados Unidos donde documentamos las experiencias exitosas de nuestros clientes que lo autorizaron para estar plasmados allí los errores que ellos también admitieron que cometieron para que otros no lo cometan es un libro muy práctico y luego tenemos un capítulo dedicado a las 300 preguntas más importantes que nos han hecho en materia de migración y leyes de migración y visas para poder establecerse en este país ¿quiénes han asistido a esas conferencias? si puedes hablarnos además de cada país en el que funciona aquí están los dos libros entiendo que hay un tercer libro que está preparando sí, correcto hay un tercer libro que se denomina negocios en Florida estamos dedicando ese capítulo hoy en día el estado de la Florida es el tercer estado de la Unión y muchos de nuestros clientes han decidido obviamente por cuestión de idioma por cuestión del clima del estado de la Florida radicarse en la Florida hoy en día debo mencionar que el estado de la Florida es el tercer estado más importante de los Estados Unidos y por esa razón hemos dedicado un libro que se denomina Haga negocios en Florida negocios en Florida el cual está ya en la imprenta para salir al mercado pero las personas que quieran tener acceso a los seminarios a los libros ¿cómo pueden hacerlo? correcto nosotros tenemos una página web muy global y esa página web tiene muchísima información se denomina nusalo.com en nusalo como negocios en usa nusalo.com ahí encuentran los libros ahí encuentran información de los seminarios que hacemos periódicamente prácticamente toda la semana tenemos una actividad a nivel internacional en diferentes países México, Colombia Argentina Chile estamos en todos los países dictando seminarios de modo que si entran a nuestra página web nusalo.com ahí van a encontrar muchísima información muchos newsletters van a encontrar también nuestra revista negocios USA que más que una revista se ha convertido en una guía para hispanos y ahí tienen la información también de todos los eventos que hacemos a nivel internacional mira, hay algo que también aquí está la revista por cierto esta es la revista aniversario si, esa es la revista de Rafael de 26 años esa fue una revista aniversario que hemos hecho donde nosotros pues documentamos los 26 años de actividades fue una revista aniversario más que una revista eso se ha convertido en una guía de negocios realmente es una guía para que los hispanos hagan negocios en los Estados Unidos es la primera guía en español la primera guía para el mercado hispano que se ha hecho en este país también está disponible en la página web de modo que si acceden a la página web nusalo.com ahí van a encontrar las revistas inclusive las revistas anteriores la revista ya hoy en día tiene más de 16 años 16 ejemplares que hemos hecho a través de todos estos años y ahí la van a encontrar mira, en esta revista estoy viendo unas fotos también interesantes que son relativas al gran deporte del polo si, correcto bueno, nuestra firma ha apoyado muchísimas iniciativas desde el punto de vista no solamente deportivo cultural torneos de golf torneos deportivos hemos buscado pues la interacción de todos los hispanos aquí en el estado de la Florida a través del deporte bien sea a través del golf o del polo o de otros deportes que también ayudamos la compañía a la firma también en el arte también en el arte creo que tenemos por ahí una fotografía de obras de teatro que ha patrocinado negocios USA creo que está ahí está la fotografía si, hemos apoyado nuestra firma de abogados en estos 26 años ha apoyado actividades también culturales muchas de las actividades culturales de los hispanos en ese caso fue la obra Piaf que estuvo varias semanas aquí en cartelera aquí en Miami y apoyamos pues a esa talentosa venezolana que es María Cacemprún con Leonardo Padrón y su obra Piaf también hemos apoyado obviamente a escritores latinoamericanos que publican sus libros pues la firma está involucrada en muchísimas áreas para devolver a la comunidad obviamente todo lo que la comunidad nos ha dado a nosotros nosotros también queremos devolver a la comunidad bien sea en actividades no solamente empresariales sino en actividades culturales y actividades deportivas mira en medio de las dificultades que sufre Venezuela económicas también políticas que negocios USA un empresario como tú puede realizar estas actividades globales y multiculturales que podrías decirnos tú como vamos a decir una solución que tú vives porque tienes esta empresa en diversos lugares del mundo en diversos países del mundo y sin embargo has podido integrar esas diferencias geográficas culturales y todos funcionan dentro de una misma empresa para alcanzar objetivos de servicio a los demás o sea hay un liderazgo involucrado en esto que es muy interesante quisiera que nos contaras eso también como aporte a las posibles soluciones que Venezuela podría modelar de un empresario como Jesús Avelero si correcto bueno el mundo como bien lo sabes estamos en un mundo realmente globalizado yo creo que la globalización y viene a través de los medios de comunicación yo creo que las redes sociales y todo lo que ha sido el boom de las telecomunicaciones en los últimos tiempos yo creo que hace que el mundo esté cada día más globalizado cualquier noticia tú lo sabes que ocurre en cualquier parte del mundo inmediatamente se sabe globalmente eso es lo que hemos aprovechado a nosotros pues obviamente a través de todas las oficinas internacionales globalizar lo que estamos haciendo darle ese contenido educativo para que mucha gente aprenda a hacer negocios en los Estados Unidos y yo creo que eso ha sido parte de nuestro éxito aprovechar esa globalización en globalización cuando lo digo en el buen sentido yo creo que una de las cosas más importantes son los medios de comunicación yo creo que tú y tu programa están haciendo una labor extraordinaria en poder que mucha gente tenga acceso a esta información hoy en día es privilegiado cualquier persona puede tener este acceso como tú lo has dicho a nivel global yo creo que eso ha radicado uno de los éxitos de la globalización que tú puedes ver los programas puedes tener acceso a información que antes era muy difícil y que cualquier persona de cualquier parte del mundo lo tuviera por eso es que yo creo que el mundo continuará esta globalización y yo creo que continuará siendo un mundo de libertad de libre empresa inclusive de libre frontera yo creo que el mundo debe ir hacia eso y por eso es que debemos estar todos preparados para ese proceso pues de internacionalización de cualquier empresa que quiera no solamente radicarse en Estados Unidos sino que quiere operar en cualquier parte del mundo hoy en día como bien lo sabes las fronteras y obviamente los aranceles en muchos casos han bajado para que pueda haber esa libre movilidad de comercio obviamente dentro del marco legal de cada país bueno y finalmente ¿cuáles serán los próximos pasos que la organización negocios USA va a efectuar a nivel aquí en los Estados Unidos o de manera global? mira si tenemos un programa estratégico que llamamos 2020 para llegar al 2020 con una expansión aún más grande de nuestra compañía en este caso de nuestra firma diversificando diferentes áreas hoy en día estamos haciendo un programa que ya hemos lanzado este año que se llama Exportar a los Estados Unidos ese programa Exportar a los Estados Unidos va a ayudar a los pequeños y medianos empresarios de todas partes del mundo a poder exportar su producto a los Estados Unidos y otra de las ideas que también tenemos es tratar de lograr nuestro canal de televisión que se llama Negocios USA TV para llevar a todos los empresarios exitosos que hemos traído a los Estados Unidos a que puedan divulgar sus ideas a todos los empresarios del mundo incentivarlos a que hacer negocios con los Estados Unidos si estás bien asesorado y si cuentas con los profesionales adecuados se hace de una manera muy fácil y muy sencilla bueno queremos agradecerte tu presencia en nuestro programa Gerencia para Todos a través de la plataforma poderosa de factores de poder para alcanzar a muchísimos sobre todo muchísimos venezolanos que tienen interés en desarrollar sus negocios en camino a la prosperidad en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren muchísimas gracias un saludo también a todo tu equipo los acompaña a nivel global porque estás en diversos países del mundo a todos los queremos saludar muchísimas gracias bueno muchísimas gracias al programa Gerencia para Todos a todo tu equipo gerencial a todo el equipo que hace el programa Realidades muchas gracias a ti Rafael por esta invitación espero que este programa sea el provecho de todos tus oyentes y todas las personas que te ven en el mundo y siempre estamos dispuestos a ayudarlos y ayudar a todos los hispanos que quieran hacer negocios en los Estados Unidos muchas gracias esto es Gerencia para Todos aplica la gerencia en tu vida productiva gracias Rafael por darnos a todos a conocer a todos los seguidores de Agárrate a este gran venezolano Jesús Abeledo vamos a ir a un corte pero primero te quiero recordar que bajes en tu teléfono inteligente la aplicación de Calogero Tramonte la aplicación es tu red con la aplicación vas a poder hacer mucho más rápido la cita con Calogero vas a poder acceder a todos los productos maravillosos que utiliza Calogero y además vas a poder acumular rewards de manera que depende de tu lealtad todo te va a salir mucho más económico vamos a un corte y ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!